hola sean bienvenidos a una transmisión en vivo más amigos de mundo tragamonedas el día de hoy jugando en la pinball 5 6 7 amigos pelotillas vamos a ver con qué armamos juego el día de hoy estamos jugando por 7 no es este 10 se ve por 10 pero no son 10 son 70 pesos apostados a ver si nos sale bien el juego ay 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 tengo que entrarme del otro lado saludos a jorge bichel salaya amigos saludos para nancy rodríguez que me dijo que no le falle el día de hoy no sé creo que se me han pasado los saludos saludos a yair torres a jorge bichel salaya amigos que no ve desde cardenas tabasco me estaba me estoy equivocando por acá saludos para juanito jr pérez saludos a un ramírez que no ve desde pachuca saludos a carlos alvarado a edu rojas que no ve desde la ciudad de méxico cerca pero no amigos saludos para frank y jacobo que nos ve desde guatemala te equivocas tantito y si se te regresa bastante está como si fuera tuviera más inclinado de este lado vamos empezando amigos mira que trae amigos que trae en serio saludos a godinez escobar díaz amigos saludos para juan carlos ramírez me cae que si se complicó bastante no sé por qué me está regresando todos los tiros de este ladito saludos para edwin romero saludos para edgar peña amigos y saludos para marilín magaña magaña una extra vale que si les a tres come pero bien macizo nos vamos a jugar la última por siete saludos a isabel garcía sosa saludos a eriver espinoza seguidor antiguo dice saludos a adriane lidio lindio este braja saludos para maría villarreal saludos para checo sánchez saludos para alexander caseros amigos saludos para david melgar saludos para hablando un gaitán y empezando y quejándose dicen hombre vamos a darle apenas vamos por esto ya se vienen los 990 puro jueguito por nueve y aire como nos toca las últimas veces pues aquí nos había salido bien nos vamos a tres de dios come bien machinos jajaja hombre esa 14 papá vamos 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 saludos antonio jiménez ya se conectaron 800 y creo que este es el último juego más el último juego por siete no la sacamos y vámonos de una vez saludos para ángel rodríguez y saludos para cesia ferrera saludos para churrito hernández que no ve desde guatemala saludos para la max cártago saludos para andrés linares bolaños saludos para osvaldo mar saludos para ángela janel saludos para rodríguez alberto para gudiel espinoza y ahora sí esas fueron las de prueba estas son las chidas son las ojalá vamos así como la inclinación que veo que tiene hay que tener cuidado porque se puede estirar mucho en la número 6 y la 11 son las buenas al número 15 por ahí sirve también me acomodo un poco más de la deligena hay que tener cuidado tantito con esas con la número 11 bueno ya no se ocupaba tanto pero pues premios premios ya les dije hay que tener cuidado con las 6 primero que no esté que lo fallamos dicen que no se ve confirmen por favor saludos para cristal kimberley amigos dice en 20 minutos me gané 400 pesos nicaragüenses ponte suerte y la pásenme tantita porque yo también le tengo que atinar ya no más pérdidas imagínense hubiera caído amigos en este y que estuviera brillando saludos a ayudan y hernández saludos a jonathan sembrano dice bendiciones y el día de hoy si ganamos vamos y hasta donde se regresó papá hay que tener cuidado no más porque les digo siento que si claramente como que si se está rebotando mucho de este lado pero hay que hay que atorarle como quiera mira amigos vamos vamos si se ve están diciendo mira mira había caído en las 7 no hombre amigos esta bien rebotadora la cosa amigos dice ponle un par de monedas debajo para que no esté muy inclinada es que si me la está regresando amigos será buen truco ese o no mira si entró aquí se tira para acá digo que se regresara tantito amigos dice se ve en cámara lenta si se ve que está chueca es que si no sé por qué ahora si me está ahí o vamos a ver si podemos moverla tantito amigos porque bueno este es el último tiro pero si de este lado amigos este se inclinan mucho hacia acá si creo que si se ve que está un poco de más saludos alfredo a san ortega molina vamos a dar vamos 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 dice que si se ve bien ay 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 vamos mira ay 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 es a 11 papá creo que pues les digo que aquí si baja bastante bien entonces creo que ahí sería un buen remate ayer vamos vamos que les dije que les dije y les voy a decir la neta amigos esta se metió porque está inclinada y clarita amigos clarita porque como que está de la deada así se metió la 11 hay que decir las cosas malas y a los que están a nuestra favor también este sí estuvo bueno saludos a flaquito rizo saludos a dante carrión amigos dicen la máquina de las fresitas si aplica eh vamos mira mira fíjense se están viniendo hacia acá vamos ese estuvo pasable pasable vamos 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 méxico dice a su meche mira de aquí terminan mucho hacia acá amigos vamos concentrarnos que troll amigos que troll que troll son saludos para hacer flores para brayan lópez dice méxico saludos para juan carlos cartagena figueroa saludos para almeida pablo vamos a tardar un poco en tirar los tiros porque hay que calcularle bien mira está regresando todo en serio no quiere amigos todo me lo regreso amigos todo me lo regreso hasta este lado y no es mamera fíjense así como cayó la once aquí se está quedando todo amigos última oportunidad mira mira aquí están pegándonos no hay forma de que se cuelguen tanto pero vamos ay 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 jale que eso amigas todo se está regresando no manches amigas en serio si es una vergüenza y a ninguna cayó hasta acá excepción de la uno porque esas de las que se clavan pero de este lado mira fíjense estas dos filas amigos mira completamente vacías vamos 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 ay 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 amigas saludos para daniel simón que no ve del estado de hidalgo creo que si se puede mover amigos creo que si se puede mover mira mira otra vez para acá no manches amigas creo que si la puedo mover amigos pero tendría que apagarla tendría que apagarla ahorita si no la muevan ya se metieron hay que seguir jugándonos la 11 otra vez bueno lo bueno que es tira vamos 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 esa es la de que se traban ahí solitas vamos vamos aunque las 6 también están en esa orilla eh ya 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 Saludos Hernández, Hernández que nos vea de El Salvador Saludos a Octavio García Orozco A ver que sale papá La 1 pues esa sí está esquinadita A lo mejor esta sí está chida, vamos, vamos Saludos a César Flores, dice la 7 Era ya, echando La sal, oiga Ayayay, vamos Cayó de golpe, saludos, vamos Ayayayay Estaría bien a lo mejor tirar con la palma A veces la palma se esquinea bastante Vamos, vamos, vamos Tenemos juego, tenemos juego No hay que arruinarlo La 7 sí cayó, era Pero se están metiendo bien alocadas Saludos a Ulises Zamudio Saludos a Daniel Simón, amigos Saludos a Jaime Reyes A ver Mira Mira, con la pura mano esta se botla Fren que se me está Mira Es mi mano, eh Ayayayayay si me dolió Ayayayayayé Me dolió a mi mano Su mecha Duele, duele Es que la botella así se ve bien Obvio, amigos Ayayayayay Dale que eso No, si duele amigos Con la mano si duele, vamos a pegarle con una monedita A ver si se ve, vamos No, hombre, nada se puede amigos Ay, mi mano Me duele, ay, que eso Me duele mi mano, es que con la cartera Se ve mucho amigos Se ve mucho con la mano o no Vamos a tirarle ya de una vez amigos Vamos, vamos Mirad, mirad nada más Vamos, 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 vamos Dicen hay cámaras Si hay cámaras aquí Por eso no me quiero arriesgar Mejor no, y es que con la mano Si se puede, pero duele Ah, ah Ah, su bello Dale, que eso, vamos, vamos Ah, su bello Duele amigos, duele, duele, duele Vamos, vamos, saludos a Juan Dice ya llegué, vamos Ah, su bello Dale, que eso, se metió a la ocho Ay, güey, si me dolió Vamos con la mano Ay, güey Vamos, sigue jugando No pasó nada, oiga Todavía eran oportunidades No, porque ahí está así Se pégale con tu cabeza No manches Qué recomendación Me cae Vamos, vamos, vamos Ay, ay, ay Vámonos otra vez La misma historia De aquí de rebote De regreso Bueno, este estuvo Leve la nieve El karma, el karma Ay, ay, ay Se está poniendo rebelde Ya se le rebeldan mucho A su padre, amigos Vamos Ay, ay, ay Dice, cámbiate de máquina No, hombre Las otras están peor, amigos Las otras están peor, la neta Saludos a Sebastián Hernández, amigos Ay, ay, ay Vamos No hagas trampa Dicen los en vivos Mira Tomala, papá Hasta acá Se subió Se subió por acá Vamos, vamos, vamos Viene que, creo que Caer hasta aquí Saludos a Mateo Tegues García Saludos a Chiqui Molina José Eduardo Bastida Dayana Martínez A Carlos Barrio A Tauro Paisán Vamos Ay, ay, ay Esa no es por ahí No manches Esa 8 Ay, ay, ay No hagas trampa Dice No hice trampa, amigos Y casi me quiebro Un video, amigos Saludos para Charly Guzmán Dice Desde Guatemala Vamos por el grande Dice Saludos a Núñez Gustavo Saludos a Juan Torres Que nos ve desde Hidalgo Ay, ay, ay Me sigue doliando mi mano Me cae todo por hacerle Le tienes que pegar así, amigos A la palanca Así como es toda la palanca Le pegas de este lado, amigos Y te bota la pelota hacia acá Y pues le digo A ver si sale mejor este Bueno, sí Siempre sale mejor con la botellita Pero Aquí es otro pex Hay que seguir jugando Ahorita nos recuperamos, amigos No podemos quedarles mal ya, eh Ya no está permitido Ahora sí Vete Métete Métete 8 Métete Mira, hay fila 7 8 9 Mira Parece que dijeron México No, hombre Dale, que eso Mi pex Este creo que sí se va Saludos a Chu y Zárate, amigos ¿Con cuánto empezaste? Empezamos con 1,200 Saludos a Jason Acuero, amigos Mira Hasta dónde paró Está buena también, amigos Pero para qué Ahorita si no era La voy a mover tantito Y si alcanzan a ver ustedes Está así Y le voy a echar más Siento que eso es el Este El detalle Porque a esta no se me ha Como No se ha Se me ha pelado tanto, amigos Vamos Saludos a Ramón Lugo Saludos a Ave Fénix, amigos Esta le pegamos Esta no está tan difícil, amigos La que sí está difícil vencer Es la de 8 Esa sí Y esa sí está acomodada Pero las gomitas son esas Vamos Mira Tremendo fail Ay, ay, ay Vamos Cuando le tiro con poquita fuerza Me avanza Quiere este Quiere este Este bonus Mira Creo que sí se acomodó tantito, ¿no? Creo que sí se acomodó tantito, amigos La moví No se trabó, eh Bueno, se movió tantito No mucho Vamos a ver si así Si así se acomoda chido Ay, ay Tengo un juego exacto Vamos a darle, amigos Vamos a ver Ay, ay, ay México Ahora sí No podemos fallar Tenemos que poder Si caemos por aquí Quiere decir Que sí se Que sí se movió, eh Vamos No lo ocupaba, pero No lo ocupaba, pero Ale, qué Se metió Brasil México Mira Por aquí, ¿no? Ahora sí la necesito mover Para que se caiga Donde estaba cayendo Saludos a Alifer Espaldo Pérez Creo que sí, igual La que no sirve es mi mano Saludos a Enrique Vega Saludos a Armando Mendoza Saludos a Luis Trinidad Saludos a Jaime Reyes Y a ver si pegamos en la Nos sirven las dos En la once Y pues este Brasil, despacito nomás Vamos Con que la 15 había tenido Rebote Se meten Se me fue mi oportunidad De ganar Brasil A menos de México Perdón, a menos de que caiga la otra De Brasil Vamos Ay, ay, ay Mira Como es Ay, ay Me regresa mucho Muy chafo Hay una fila más Y esa es la que más se mete Vamos Una filota ya está Tenemos siete números Saludos a Juan Monterozo Saludos a Camilo Arriaga Saludos a Lucas El papacito Dice con cuánto empezaste Empezamos con 1200 Ya recuperamos un poco Nos falta esta Tiene que ir por acá Vamos A la dítera Nueve números 720, ¿no? 720, ¿no? Hay que seguir jugando Saludos para Hernández Dios, amigos Saludos para Ortiz Aragón Ortiz Saludos a Luis González Saludos a Roberto Carlos Carlos Toscano Hernández Saludos a Carla Paz Saludos a Fernando Castillo A Coronado Dani A Baby Ricas A Fantasmas Saludos a Torres Osnercillo, amigos Brasil Otra vez, amigos La seis Vamos, vamos, vamos Lo que caiga es bueno Mientras sea grande Vamos La dieciséis Ay, ay, ay Pasa cerca, eh Me da esperanzas, pero Ay, ay, ay Bueno, pues no tenía ningún jueguito con esa Eso de que cae Esto está buena Ahora sí ya nos centramos por aquí Saludos a Mauricio Álvarez Saludos a Tigres A Saleta Vamos Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Este juego está bueno Este, no, pues no más tenemos dos La cuatro Y la de Bonus Comprate un Chesco de Vidrio Para el truco No, hombre Se me va a tronar Tronar en la mano Amigos Vamos 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 Espacito Ay, ay, ay Vamos, vamos Despacito Despacito Vamos, vamos Vamos Ay, ay, ay Un salado Dijo la tres Amigo No vaches Pasa de lanza Farias Jiménez Marco Antonio Si cayó Si cayó la condenadota Saludos a José Manuel Amigos Que nos ves De Valle de Chalco Esta tiene que hacer La buena Papá Vamos Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Saludos para César Aguilar Saludos para David De Rentería Cristian Cruz Cristian Cruz Por una décima Se equivoca Cae aquí Pero se regresa Coronado Dani Yo te enseño A perder Yo he perdido Hasta mil quinientos Nombre Yo he perdido Hasta cinco mil Seis mil Pesos Un día Nos damos Un tronco Mala jugada La revancha Sigue en pie No estamos Tan perdidos Ahorita Ahorita Hacemos Saludos Para Manuel Álvarez Saludos Para Saludos Para Manuel Salazar Hernández Ahorita Nos recuperamos Oiga Si no Si la vamos A maber tantito Porque Para que Ver si No es el detalle La uno Se está clavando Bastante Igual la seis Así que Esos de Brasil Debimos aprovecharlos Porque si pasa Pero es que Los malos A veces Cuando Cuando si quieres Esas Esas no caen A su becha Vamos a cala Vamos a cala Hay que recuperarnos Y agarrarnos De todo Saludos Para Javier García Amigos Y para Mayrani Piña Saludos Para Pepe Juárez Vamos 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 Un juego Un juego completo De nuevo Ahorita Le seguimos Amigos Saludos Para Elvin Roja Dice La cuatria Me está salando Mucho El día de hoy Marco Antonio Amigos Saludos Arturo Arturo Moya Saludos Saludos Ariro Misael Ochoa Méndez La 6 Y si Si cayó Tenemos un juego Completo Nada más Un juego Completo A ver Lo que caiga Es bueno Está leve Amigos Ahora si era la 4 Nada que ver No importa Se recupera Se recupera Saludos Para Enrique Díaz Para Ismael Domínguez Para Villelab Rafael Ahorita Caibón Dice Vamos 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 Tenemos Dos Vamos 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 Dice Arturo Moya Te gusta perder Amigos Ya no saques La sexta Si no se requiere Pero es que A veces Quedan juegos Bueno Por ejemplo Aquí Si cayera La 6 O la 11 La neta Si me la Rijaría Así que Vamos 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 Ay 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 La 4 Por favor Shenlong Concédeme Este deseo Última La 4 Y luego La 7 También hay Fila Última Estamos A jugar Ahorita La voy a Como asiento Que es eso Pero si no Ya nos Chingamos Mira Súper Ahora si Denme su apoyo Para no perder Mira Y Quien dijo La 10 Dijo Farias Jiménez Marco Antonio Y si cayó La 10 Oye Mira Este Le está Tinando a Todo Amigos Le está Tinando a Todo Vamos Ojalá Que nos Diga Ahorita Una buena Amigos Ay 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 La 4 La 9 Esta Nos da Un poquito Más Si no Nos quedamos De momento Sin monedas Pero si Vamos a Cambiar Más Amigos Si En corto Dicen Si se Mete Ay 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 La 4 La 4 Papá La 4 No me Quedes mal Ay 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 Soy brujo Dice Marco Antonio Vamos La 2 Dice Dame No me Quiero Arriesgar Por la 2 Este Me da Miedo La 1 La 1 Se está Clavando De todos Los Juegos Ay 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 Va a caer El 8 Dicen Ay ay Vamos Una vez Para luego Es tarde Ay ay Que tensión Me cae La 1 Dice Lanzelo No 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 Vale Que Es Amigos Me Me Chingo Bien Y Bonito Mira Voy a Feriar Y ahorita Voy a Tratar Acommodarlo Porque Si Se Ve Un Poco Vamos A 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 ¡Gracias!